Francia y Alemania se preparan para un nuevo confinamiento por el rebrote de coronavirus. India, el segundo país más afectado del mundo, superó ocho millones de casos, con el temor de que se avecinen días peores a medida que se acerca el festival religioso de Degual. Después de temporadas de verano significativamente relajadas en Europa, los casos ahora están aumentando. Es por eso que a partir del viernes Francia prohíbe que las personas abandonen sus hogares sin autorización. Los bares y restaurantes permanecerán cerrados hasta el menos diciembre y los viajes entre regiones serán limitados. Las fábricas y los sitios de construcción permanecerán abiertos, al igual que las guarderías y las escuelas, aunque los niños de hasta seis años deberán usar tapabocas.